así como que muy interesante y como ya empezamos si meto otra cosa nos voy a distraer un poco perdemos la hilación y entonces si no es conveniente bueno ya estábamos revisando la clasificación de las cefaleas y estábamos viendo la cefalea de tipo tensional si no me acuerdo nos quedamos nos quedamos a ver íbamos a empezar cefalea tensional ¿no? si doctor esa ¿ya ven mi pantalla? si doctor ok esa ya no la explicamos esa o si en esa nos quedamos ok entonces bueno la cefalea de tipo tensional puede ser tensional episodica o crónica episodica que puede decir tuve tres días de cefalea ah es migraña no dos días un día tres días es un episodio de cefalea tensional la cefalea tensional entonces tiene características diferentes porque se debe al dolor por la contractura sostenida de los músculos del cuello y del cuero cabelludo ahí lo ven más común en adolescentes y adultos además de que se describe como una banda opresiva alrededor de la cabeza o sea como holocraneal aunque muchas veces puede también ser hemicraneal lo que los puede confundir muy fácilmente con migraña pero es opresiva generalmente predomina en las regiones posteriores y cervicales se puede extender hasta el lúvulo hasta el frontal hasta el músculo frontal la duración a veces es prolongada hasta de semanas pero bueno puede tener una intensidad moderada severa y sobre todo muy relacionado a depresión a ansiedad o a situaciones de estrés entonces la cefalidad tensional va como les decía a situaciones de estrés problemas de insomnio situaciones laborales de tensión de estrés igual que problemas familiares o de entornos juega un papel importante en la frecuencia de estos pacientes con cefalidad tensional en donde ya dijimos se lleven a la contractura de los músculos del cuello y del peru cabelludo se lleven los músculos del cráneo temporal frontal occipital muy importante no